Liga Deportiva Universitaria logró una victoria apretada frente a Guayaquil City. El uruguayo Gastón Rodríguez debutó en el fútbol ecuatoriano y marcó el segundo tanto que le dio la victoria al equipo dirigido por Pablo Repeto. ¿Le costó un poquito quizás al movimiento del balón, sobre todo los efectos que puede tomar? Sí, está a la altura, es rápido. También acá hay mucha humedad, baja muy rápido y bueno, hay que acostumbrarse nomás. ¿Qué te dijeron luego del partido? ¿Te felicitaron mis compañeros ahora? Sí, como dije recién. Hoy me tocó a mí, ojalá que le toque a tu compañero y podamos hacer su mando junto a la Liga. Volvió a marcar después de un año, eso debe ser reconfortante también para ustedes. Sí, a un delantero le da confianza y bueno, como te dije, hoy me tocó a mí, ojalá que el próximo compañero me toque a mí o un compañero. Jefferson Intriego, jugador de Liga Deportiva Universitaria, se mostró feliz por la primera victoria en condición de local, pero también reconoce que todavía deben mejorar. Nosotros sabíamos que para ganar un partido y más un partido así que después se puso mil vueltas, siempre tenemos que correr, tenemos que correr hasta el final y poder mantener ese resultado que era muy corto. Creo que un empate hubiera sido una pérdida para nosotros el día de hoy y tuviéramos que, en este momento, dándonos contra la pared. Pero bueno, la verdad que se corre hasta el final y creo que eso es lo más destacado.